Y les presento a continuación la parodia Rosa, tu licra a mi me mata, viene Ay, si te pega tu licra de negro Tu licra a mi me mata Ay, yo te pago, ay, ay, yo te pago, men Esa licra es mía, mami Me tiene todo listo y ya arreglado Tango en mi Brasil Rosa, Rosa Tu licra a mi me mata Ay, si la veo, ay, ay, se te pega Tu licra de negro Tu licra se te marca Ay, si la veo, ay, ay, yo te pago, men Esa licra es mía, mami 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 Y lo que venía era brasileño, era por supuesto Y pensé en la licra La licra es una forma de vestir a la mujer bastante coqueta Que se le marca, se le pega Y quedaba preciso el tema Es decir, ay, yo te pago, ay, se te pega Tu licra a mi me mata Entonces, vi que cuando la estaba haciendo la parodia Pues los hijos míos, los pequeñitos La empezaron a tararear Y yo dije, esto va a gustar Porque el niño se le dice lo que es Entonces, yo empecé Rosa, rosa Tu licra a mi me mata Ay, si la veo, ay, ay, se te pega Tu licra de negro Tu licra se te marca Ay, si la veo, ay, ay, yo te pago, men Y no ha parado de sonar la canción Rosa, rosa Tu licra a mi me mata Ay, si la veo, ay, ay Bueno, hay una canción que está sobrepregada Que es la de Michel Tello Que es una canción que se metió de pronto Y empezó como que a la gente a tararearla Pero solamente llegaban hasta Mosa, Mosa De ahí pa'lante no seguían Porque está en Brasil, está en Portugal Entonces, yo dije Hay que hacerle algo criollo Que la gente pueda cantarla toda Bailar, disfrutarla Entonces, se me inventó Yo dije algo muy popular Porque la licra Una chica en la costa Que se respete una mujer Para mostrar sus atributos La licra Y empecé Rosa, rosa Tu licra a mi me mata Ay, si la veo Ay, ay, se te pega Tu licra de negro Tu licra a mi me mata Ay, si la veo Ay, ay, yo te pago, men Yo le pago a la hembra Con tal que se ponga la licra Poli, tenemos el anduendo La camisa de cuadro Todo para la parodia Hicimos ya, todo está hecho Buscamos una discoteca Estilo así, concierto Con un grupo de chicas Que se nos prestaron también Y el fondo y todo Y entonces empezamos a hacer la parodia Para que la gente empezara a degustarla Y tiene una cantidad de visitas en Youtube Rosa, rosa, tu licra a mi me mata O sea que tu puedes ser un buen opcionado Para participar en la segunda temporada Y yo me llamo Yo me llamo a Michel Telo Si, yo creo que va bien Telo Me va a llamar a mi Para vacilarla En Brasil Ojalá viniera Telo Para compartir con él Que la canción Se ha convertido en todo un suceso Y es más Cuando la canción sale Que el video sale Que la gente empieza a mirarlo Ocupa en los prossovers Que está de primerito La canción Todo esto me llena de satisfacción Porque la gente que sigue Al Lucho Chambié Siempre está pendiente A lo que está haciendo Lo que hago A los personajes A las cosas curiosas Y que bacano que se hayan metido Rosa, sabadú La mañana A su casa yo la fui a buscar Y salió con su licra más linda Era de encaje Y se le podía marcar Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, tu licra Yo me llamo Michel Telo Telo, Telo Telo Quedo abierto los espelos Porque aquí hay más nada Broder Marraquilla tiene sabor Tu licra de negro Tu licra a mí me mata Ay si la veo Ay, ay Yo te pago Ven Rosa, rosa Tu licra a mí me mata Ay si la veo Ay, ay Se te pega Tu licra de negro Tu licra a mí me mata Ay, ay Sabadú La mañana A tu casa yo la fui a buscar Y salió con su licra más linda Que de privado Yo no lo podía aguantar Rosa, rosa Tu licra me me mata ¡Bravo y a las mujeres! 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 Rosa, tu licra, tu Brasil me mata ¡Bravo y a las mujeres!